Amigos, el día de hoy nos encontramos en lo que es la colonia de La Pénjamo, de esta ciudad de Apatzingán, en lo que es la calle Cerro de las Campanas, número 226. En este domicilio nos hicieron una llamada, una amiga que tenemos nos dijo que hay una persona que está requiriendo la ayuda de todos, ahora sí que ahorita la economía es muy difícil en Apatzingán y nosotros nos hemos dado la tarea de buscar a este tipo de personas para que divulguen su situación. Así que esta es una forma de que hay personas que nos ayudan y ojalá, amigos, si usted está escuchando esta información, pueda hacernos llegar esa ayuda para esta persona. Es una persona adulta, la cual se dedicaba al campo, al corte de limón y lamentablemente pues él cayó en una enfermedad. ¿Usted qué es con él, oiga? Su señora. Su esposa, oiga, pues ¿qué le pasó a su esposo? Le pegó un paro farcial y un redame cerebral y no le sirvió un riñón y me tocó que llevarlo hasta Morelia porque aquí no me lo quisieron atender. Esta situación que sucedió para ustedes es muy difícil, ustedes se dedicaban al corte de limón. Sí, nosotros trabajamos en el corte de limón, vendemos los elotitos para sacar para comer también y pues no teníamos, estuvimos pidiendo, consiguiendo, tenemos los papeles de la casa empeñados y pues no tenemos ahora sí ni para sacarlos y pues mi esposo está muy grave. ¿Su esposo pues qué edad tiene? Cuarenta y siete años. Esta situación, pues a ustedes se los ha obligado, me dicen que a empeñar sus papeles de su casa, los tiene empeñados ahorita? Sí, los tengo empeñados. ¿Por cuánto dinero los tiene? Los tengo empeñados por cuarenta y cinco mil pesos. ¿Esto los utilizó para poder ayudar? Para poderlo llevar al doctor porque me cobraron bien caro y no me alcanzó pero mi cuñado me ayudó y gracias a él pues aquí estamos todavía echándole ganas. ¿Cuánta qué es lo que está requiriendo su esposo? A él estamos haciendo la moliálisis, mañana le toca que se la hagan y los cobran mil quinientos por hacerse la. ¿Cuánto tiene que ir? Tiene que ir tres veces por semana. Bueno, pues amigos, esto es una situación muy difícil para esta familia. Créanme que pues yo he ido a diferentes domicilios donde pues nos piden la ayuda. Ha salido afortunadamente esa ayuda de gente buena, de buen corazón, que yo digo son ángeles de la tierra que nos ayudan a personas como estas. Ojalá que alguien salga para que los ayude. Oiga, pues usted qué le dirá a la gente? Pues que Dios se lo pague y se lo multiplique porque con qué se lo vamos a pagar. Este, si tuviéramos que trabajando pues sí se los pagaríamos, pero ya ve, contra apenas 21 y en vez que 70 y en veces que no. ¿Ustedes son pareja, tienen hijos? Yo con él no, pero ya tengo como nueve años con él. ¿Ustedes se encontraron ya después? ¿Cuántos hijos tiene en total usted? Sí, él tiene tres hijos y yo tengo tres, pero no es de él. ¿Ellos también se dedican al campo, al corte de limón? Sí, ellos también se dedican al corte de limón. Esto de las amodiales pues es muy caro, ¿verdad? Es muy difícil. Sí, pues está muy caro, pero ahora si salió, pues yo le digo al que no se apure, que ya está pidiendo, pero salemos adelante. Es una forma de luchar, o sea, patringuenses necesitamos echarle ganas, pero gente que está vulnerable como estas personas, esta familia, ¿cómo se apiden ustedes? Es ceja de rosales. Está requiriendo esta ayuda, en este caso pues el señor ocupa la hemodiálisis, al parecer le reventó una venita de la cabeza, del cerebro, no le están funcionando los riñones, no puede caminar. Pues es una situación difícil, amigos, quien quisiera estar en su lugar, no. Yo, por mi parte, pues mi papá también tiene complicaciones, afortunadamente hemos podido salir adelante con él, pero créanme que tener un enfermo en casa es muy difícil económicamente, no alcanza el dinero. Ustedes hacen todo lo posible, pero no alcanza el dinero, es muy pesado el gasto. Sí, lo que pasa es que él cada tercer día tiene que ir a hacerse el hemodiálisis, y a veces pues mis sobrinos también a veces no tienen, pues trabajan en el campo también y ganan cualquier cosa, y tienen familia, y pues también no alcanza, y por eso él se pone a vender eso. Ahorita con la crisis de salud que estamos viviendo, pues más, porque se acabaron varias fuentes de empleo, el dinero no vale porque está todo caro. Sí, esa es la mera verdad. Ahorita todos los cien peces que trae uno en la mano, se le van. Bueno, pues oiga, un mensaje final en este caso para su esposo, pues, que necesita la ayuda. Pues yo le doy, yo le digo a él que le eche ganas para salir adelante, porque así se agüita, que no, no vemos nada. Entonces, pues si los dan el apoyo, se los agradecemos, que Dios se los pague y los bendiga. Bueno, pues amigos, nosotros vamos a estar al pendiente de cualquier apoyo que ustedes puedan hacernos llegar, para dárselos a estas personas, poder nuevamente acudir con ellos, y dar ese apoyo, porque ellos tienen empeñado hasta su casa. Ahora sí que para poder salir adelante con esta enfermedad, yo creo que no es justo, no, todos luchamos por un bienestar, en este caso por un lugar donde vivir y que, pues, por una enfermedad se te vaya ese esfuerzo, pues no le hay, ¿verdad? Bueno, pues amigos, me despido de ustedes, ojalá salga esta ayuda para estas personas. Un teléfono donde puedan comunicarse con ustedes. Bueno, el teléfono es 453-227-8329, 453-227-8329. Bueno, pues amigos, esta labor la hacemos con mucho gusto, este servicio social, ayudemos a esta persona, a nuestro amigo Ricardo, que está luchando con esta enfermedad. Es que lo apoyen con algo, y se les agradece de todo corazón. Bueno, pues echenle ganas, ¿sale? Echenle ganas. Bueno, pues amigos, nosotros nos despedimos, reportando para todos ustedes, para TV5, Voz e Imagen del Valle de Patricián, Carlos Valencia, en la Cámara, Jesús Mendoza.